¡Suscríbete al canal! Ahora ya no está con nosotros presencialmente y me hace una falta brutal, pero en los inicios de mi carrera y el boxeador que soy hoy en día, todo es gracias a él. Y pues me va a hacer mucha falta, por lo menos en esta primera pelea que voy a tener sin él, ya que me he dado cuenta que a veces en los guanteos, como es algo reciente, en los guanteos me hace falta, me pongo triste. Y de verdad que va a ser una falta increíble. Somos siete hermanos en total, pero dos que vivieron conmigo de parte de madre y padre. Y siempre iba un amigo de mi padre, es como un tío, siempre iba a casa y mi hermano estaba mecaniendo con mi papá, mi hermana estaba siempre con los animales y yo me pasaba estudiando con mi mamá que estudió medicina. Y pues él decía que iba a ser doctor, entonces cuando salió boceador, pues dijo, ese es el nombre del doctor. Y entonces mi papá le dice, bueno será doctorcito porque es pequeño y me quedé doctorcito. Ahora pues hay una receta para todo el mundo, así que por eso me dicen el doctorcito. Representar a Puerto Rico en las Olimpiadas para mí hasta ahora ha sido el logro más grande que he tenido en mi carrera. También en lo personal porque era un sueño que tenía y me sacrifiqué, ¿verdad? Y gracias a papito Dios y al trabajo que realicé lo pude lograr. Y sin duda alguna es algo increíble, se lo recomiendo a todo atleta que luche y tenga la oportunidad de ir a un juego olímpico. Eso es lo mejor que uno puede hacer, entiendo yo, en el deporte. La confianza que me da mi equipo de trabajo y matrimonio para mí es importante porque me hace trabajar duro para no defraudarlo. Estamos ya, ¿verdad?, a pasos. En menos de un año pueda pelear por el título del mundo ya gracias a la confianza que ellos tienen en mí. El 28 de octubre, ¿verdad?, estaré participando en la cartelera en Mayagüez. Para mí, estoy muy contento ya que vuelvo a pelear en Puerto Rico. Voy a lucir en grande, voy a hacer el trabajo que tenga que hacer. A mí me gusta pelear, me gusta la guerra, pero si hay que bocear, boceamos. Se van a llevar un gran show, créanme. A mi oponente que se prepare, estoy más que probado. Como dije, voy a lucir en grande. Si hay que pasarle por encima, se le va a pasar por encima.